Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a preparar Ponche Crema, el licor venezolano por excelencia para la época decembrina. Y como yo soy venezolana, pues voy a preparar mi Ponche Crema de la forma más fácil y más rápida para que todos la puedan hacer. Y no vamos a utilizar huevo ni tenemos que estar cocinando nada. Vamos a utilizar 4 ingredientes. Directo a la licuadora vamos a licuar aquello y nos va a quedar un Ponche Crema igual al original, con el mismo sabor, con la misma textura. Y disfrutan de esa bebida extraordinaria que nosotros tenemos. Y que yo quiero darlo a conocer a nivel mundial para que todos sepan la delicia que se pierden si no lo preparan. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Ingredientes. Una lata de leche condensada igual 395 gramos, igual 375 mililitros, más o menos. 750 mililitros de crema de leche, igual a 2 latas de las de leche condensada. Utilizaremos la lata de leche condensada para medir. Una lata de ron, igual 375 mililitros, utilizando la lata de leche condensada. Si lo quieren más suave, pueden reducir la cantidad de ron, agregando solo una taza, igual 250 mililitros. Una cucharada de esencia de vainilla. Opcional, 3 cucharadas de azúcar, igual 54 gramos. Botella de vidrio con su tapa, hervida y seca. En el vaso de la licuadora vamos a agregar una lata de leche condensada, que es igual a 395 gramos. Con la misma lata de la leche condensada, vamos a medir 2 latas de crema de leche. Vamos a colocar la primera lata de crema de leche, que es igual a 375 mililitros. Y ahora vamos a agregar la segunda lata de crema de leche, que es igual a 375 mililitros. En total agregamos 750 mililitros de crema de leche, que si lo van a medir por tazas, son 3 tazas de 250 mililitros. Y con la misma lata de la leche condensada, voy a medir una lata de ron. Pueden utilizar ron blanco, ron oscuro, el que tengan a mano, cualquiera sirve. Esto es igual a 375 mililitros. Si a ustedes les parece que es mucho ron, quieren hacer el ponche crema más suave, pueden utilizar una taza, que son 250 mililitros. Eso queda al gusto de ustedes. Ahora vamos a agregarle una cucharada de esencia de vainilla. Y como la crema de leche no tiene azúcar, no es como si lo estuviéramos preparando con una crema pastelera, que la endulzamos con unas cucharadas de azúcar. O si lo estuviéramos preparando con flan, que trae azúcar, yo le voy a agregar 3 cucharadas de azúcar, que es igual a 54 gramos. Porque yo quiero que me quede dulce. Pero si ustedes no la quieren muy dulce, este azúcar es opcional, no se lo agreguen. Y ya está listo, ahora vamos a licuar. Vamos a licuar hasta hacer una crema totalmente homogénea. Tal vez unos 2 minutos licuando para que nos quede perfecto. Este ponche crema está listo, vamos a embotellarlo. Miren como se ve esto, fabuloso. Tengo acá una botella, que no debe dar para llevar todo esto. Luego veré si le pongo otra botella igual. La botella está esterilizada, la lavé muy bien, la dejé que se secara. Tiene su tapa hermética. Lo bueno de este ponche crema, es que siempre se mantiene con esta textura. Porque como no lo hicimos con crema pastelera, ni con flan, no se pone más espeso con el pasar de los días, como suele ocurrir. Este siempre se va a mantener cremoso. Queda exactamente como el original. Y tenemos acá un embudo que lo vamos a necesitar para poder colocar acá la bebida. Yo les voy a mostrar como va cayendo. Necesito otra botella igual que tengo acá. Voy a llenarla también porque esta cantidad cabe en esta botella. Bien, cerramos esta y vamos a llenar esta. Llené esta otra botella con lo que me quedó en la licuadora. El total de ponche crema que hacemos en esta receta es de un litro y medio. Ahora vamos a llevar estas botellas un rato a la nevera, más o menos una hora, para que se refresquen un poco. Para después probarlo a ver cómo nos quedó. Tengo aquí el ponche crema que lo acabo de retirar de la nevera. Lo tuve una hora para que se refrescara un poquito. Tengo aquí una copa. Entonces voy a probar un poquito. Miren que espectacular. Ahora lo único que falta es probarlo porque seguramente está delicioso. ¿Les gustó la receta de hoy? Este ponche crema delicioso que preparamos. Una maravilla. Y después nos tomamos así una copita. Tener así esta bebida en casa preparada por nosotros mismos, tan fácil de hacer, tan fácil, que no tenemos que cocinar nada. Ustedes tienen que prepararla porque les garantizo que les va a fascinar. Y yo ahora la tengo que probar, claro. Este brindis lo voy a hacer por todos ustedes. A la salud de todos. Válgame Dios. Esto es formidable de verdad. Y más deliciosa imposible. Cremosita. Excelente. A prepararla se ha dicho. Les va a encantar. Y ya que están aquí en este video, déjenme un like. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Síganme en el Instagram y en mi página de Facebook. Ambas se llaman Temperos y Sabores. Y preparen este ponche crema así como les enseñé. Es fabuloso, delicioso, económico y muy fácil de hacer. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta allá. Chao.